hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de barcelona dale like a este vídeo si apoyas al equipo de barcelona llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de bayern de munich versus barcelona estamos hablando de la jornada 6 de 6 de la champions league 2021 que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 14 horas para méxico panamá 15 horas estados unidos ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 16 horas argentina 17 horas en españa 20 horas mucho me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo del bayern de munich versus barcelona ok amigo noticias para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasarán por la señal de espien este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad partido que se da miércoles 8 de diciembre del 2021 déjeme saber ustedes en la caja de los comentarios qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la champions league 2021 hornada 6 de 6 bueno amigo de noticias está la información que yo les tengo por el momento yo soy entera te convictor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo y